Los agujeros en materia económica y comercial son de gran importancia. Para nuestro país es necesario seguir avanzando en esa dirección, pero por supuesto no basta con esto, es necesario atender y dar respuesta a problemas estructurales de la economía nacional y en ese sentido nuestro partido como lo hemos anunciado estamos trabajando intensamente en el análisis de la realidad económica del país. La situación dificultad de nuestras finanzas públicas, problemas económicos, estructurales que tienen que ver con el hecho de que pese a los cambios progresistas que se han venido dando en estos años, desde el 99 todavía la economía venezolana es una economía argentista, petrolera, capitalista, dependiente, todavía no hemos superado la condición de economía multiimportadora y monoexportadora. Eso nos hace vulnerables frente a los mercados internacionales, frente a los mercados controlados por los grandes monopolios internacionales fundamentalmente. Y por eso las posibilidades de consolidar la soberanía de nuestra patria y de avanzar en la construcción de una sociedad plena de libertad, de igualdad, la sociedad socialista. Para avanzar en ese sentido necesitamos asumir de manera consistente un desarrollo de las fuerzas productivas con soberanía, con independencia. Necesitamos superar esa condición dependiente del rentismo petrolero. Y por supuesto eso está muy vinculado con la necesidad de cambiar la correlación de fuerzas en la sociedad venezolana. Nosotros lo hemos sostenido, lo hemos reiterado, lo hacemos en este momento. Es necesario que la clase de trabajadora venezolana y el movimiento popular venezolano conquisten tal nivel de fuerza cuantitativa y cualitativa en su conciencia, en su organización, en sus niveles de unidad que nos permitan darle una orientación a este proceso de cambio en dirección hacia la profundización de los cambios. Desmontar ese capitalismo rentista que sigue dominando la sociedad venezolana para desmontar el Estado burgués que todavía está intacto en Venezuela pese a los cambios progresistas que se han dado. Nosotros planteamos desde el Buró Político del Comité Central del Partido, venimos planteando una serie de elementos de análisis críticos de forma. Conjunto de propuesta. Recordamos que en el segundo pleno del Comité Central, efectuado en septiembre de 2011, ya en ese momento, incluso antes, pero en ese momento, precisamos algunos elementos que vamos a recordarnos y leer muy brevemente. Nosotros decíamos lo siguiente, documento oficial del Comité Central del Partido. La oposición heterogénea y contradictoria, fundamentalmente dirigida por fuerzas proimperialistas, aprovecha el descontento en sectores populares ante graves problemas estructurales no resueltos, como la inseguridad, el desempleo, el alto costo de la vida, la corrupción, la impunidad, entre otros. Y decíamos, también en estos problemas estructurales está lo que ya dijimos, base y generadora de muchos de estos problemas, la preservación de la economía rentista dependiente de nuestro país. Se visualiza, decíamos en ese documento, un cuadro político, social y económico que tendrá características críticas en los hábitos inmediatos provenientes. Producto de la agudización de las contradicciones de clase que se expresan en los proyectos de países enfrentados, no sólo con las históricas y claramente definidas fuerzas de la derecha proimperialista, sino también con los sectores reformistas y pseudo-socialistas que tienen significativa influencia a lo interno de las llamadas fuerzas del proceso. Lo decíamos en ese entonces, y eso hoy en día tiene una vivencia tremenda, gran vivencia. Por esa razón, nosotros planteamos la necesidad de que la clase obrera y el pueblo trabajador, junto con el conjunto de las fuerzas sociales y políticas revolucionarias y progresistas de nuestro país, asumamos la lucha por lograr que el gobierno bolivariano que encabeza el presidente Nicolás Maduro redefina su política económica. Hacemos ese llamado del presidente Maduro al gobierno del presidente Nicolás Maduro y al conjunto de las fuerzas políticas, consecuentemente revolucionarias y progresistas, a que conquistemos una reorientación de la política económica de Venezuela. Nosotros no podemos seguir con una política económica que entre sus fundamentos está la entrega de divisas a manos llenas a los sectores especulativos y del comercio importador. Eso no genera desarrollo productivo, eso mantiene a una economía en condiciones de atraso y está comprometiendo las finanzas públicas de manera peligrosa y debilita las posibilidades de avance exitoso de los cambios progresistas y revolucionarios. Por eso he insistido en que uno de los elementos fundamentales de esa política económica de orientación progresista y revolucionaria, una de ellas sea que se suspenda la entrega de dólares a los sectores del capital comercial importador y los sectores especulativos. En ese sentido, reiteramos una vez más la necesidad de establecer el monopolio estatal sobre el comercio exterior y que esto se exprese concretamente en el establecimiento de la centralización de las importaciones por parte del Estado venezolano, la instauración de una central única de importaciones por parte del Estado venezolano y que eso signifique no entregarle más ni un solo dólar a la burguesía comercial importadora que no está comprometida con el desarrollo nacional, sino con sus intereses, con su ambición de obtener altos dividendos, altas ganancias sin ningún tipo de esfuerzo, de sacrificio y sin generar ninguna producción. Ese sector parasitario del capitalismo más atrasado, del capital de la burguesía comercial importadora y del sector financiero está haciendo profundo daño y lamentablemente la política económica si se mantiene como hasta ahora, contribuye a que esos sectores le hagan daño a nuestra economía Esto generará incluso, hará posible de manera eficaz la lucha contra la especulación ya en el comercio Permitirá un control en la estructura de costos y en los precios finales desde la actividad importadora incluso Quien quiera, quien necesite adquirir un bien, un producto en el exterior, tendrá que hacerlo a través del Estado venezolano A través de esta sección y eso permitirá que cada quien no esté especulando con los precios finales de productos importados Este planteamiento viene acompañado de otras propuestas que el Partido Comunista de Venezuela ya ha planteado en otros momentos Por ejemplo, es necesario establecer reforma progresista tributaria, transformar el sistema tributario venezolano con una visión progresista En ese sentido, reiteramos algo ya dicho Es necesario incrementar las tasas de impuestos sobre la renta que pagan los capitalistas en otros países Y la tasa de impuestos sobre la renta que debe pagar el capital bancario debe ser incrementada de manera muy importante En Venezuela hubo, cuando se estableció un sistema tributario de acuerdo a la concepción neoliberal ¿Qué se hizo? Se redujo el impuesto sobre la renta y se creó el IVA Nosotros, los comunistas venezolanos, planteamos que eso ya debe cambiar Ya debe cambiar Es necesario que el gobierno bolivariano, dentro de esa redefinición de política económica establezca un nuevo sistema tributario venezolano Se eleven las tasas de impuestos sobre la renta que deben pagar los que obtienen ganancias de su actividad económica, los capitalistas y fundamentalmente los que obtienen las mayores ganancias como la banca venezolana Como la banca venezolana Nosotros hemos planteado incluso que, y lo repetimos porque es parte de nuestro programa que está en el programa del partido habrá que ir hacia una nacionalización de la banca Pero de momento que no habrá condiciones para asumir esa medida fuerte, revolucionaria Bueno, de momento que se controle a la banca y que se le establezca un pechaje alto Porque ese es un sector que está concentrando altísimos beneficios Entonces, mientras que no hay recursos suficientes para establecer incrementos salariales de acuerdo a necesidades y solicitudes en procesos de convenciones colectivas de distintos sectores Entonces, la banca está concentrando a la banca Planteamos también entonces la eliminación del IVA Puede ser progresiva o inmediata Pero dentro de esa redefinición del sistema tributario que se pechen a los que obtienen ganancias y que se deje de aplicar un impuesto que es regresivo que es de origen neoliberal que afecta a los sectores de menores recursos Incluso los que vivimos viven de un salario mínimo o que incluso no tienen ningún salario tienen que pagar Entonces planteamos que una vez vayamos poniendo las cosas en su lugar Un gobierno revolucionario un proceso progresista que vive nuestro país debe aplicar una política tributaria progresiva Eso es categórico Eso es categórico La necesidad de un impuesto a las altas transacciones financieras No es impuesto al delito bancario Es un impuesto a las altas transacciones financieras que tiene mucho que ver con el fortalecimiento del capital financiero y que es necesario entonces que una parte de los beneficios que se obtienen por esa vía vayan a las finanzas públicas para fortalecer la política social que desarrolla el gobierno bolivariano y fortalecer su capacidad también En definitiva fortalecer la capacidad del gobierno nacional para emprender una política de desarrollo productivo nacional Una planificación estratégica productiva que tiene que ver con un proceso intenso de industrialización pero también con un proceso de desarrollo de la producción primaria en Venezuela de la producción agrícola de la producción de productos para garantizar la alimentación de nuestro pueblo para conquistar soberanía seguridad y soberanía agroalimentaria y para generar incluso materias e insumos que sirvan para el desarrollo de la transformación industrial en Venezuela En ese sentido incluso planteamos la necesidad de establecer una empresa estatal de producción agrícola una especie de corporación estatal de producción agrícola de desarrollo productivo del campo de producción agrícola del Estado venezolano entre otras medidas que estamos analizando y que próximamente seguiremos planteando todos estos elementos que estamos diciendo deben ir acompañados de algo que reiteradamente el Partido Comunista de Venezuela plantea es ir estableciendo modelos de gestión bajo control obrero y social de Venezuela el fortalecimiento de las tecnologías el fortalecimiento de las tecnologías y que también deben ir acompañar para generar un poco deرت para fair que no lejáis sea la sociedad que no lejáis ni que no lejáis ni que no lejáis ni que no lejáis